Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. La Policía de Tránsito y Carretera del Departamento de Arauca han inmovilizado 33 motocicletas por no acatar el decreto de la Administración Municipal donde está prohibido el parrillero hombre en motocicleta. En cumplimiento del decreto proferido por la Administración Municipal y que prohíbe el parrillero hombre en la ciudad capital, se han efectuado 33 inmovilizaciones de vehículos automotores tipo motocicleta, sumadas estas a 30 inmovilizaciones más por otras infracciones del Código Nacional de Tránsito. En ese entendido ya llevamos 63 inmovilizaciones durante lo que corrió del último fin de semana, dada cuenta de las infracciones anteriormente señaladas. En la capital de Arauca la mayoría de las motos inmovilizadas no tienen el seguro obligatorio. El problema con las inmovilizaciones básicamente tiene que ver que cuando las personas van a solicitar la entrega del vehículo automotor o no tienen SOAD, o no tienen revisión técnico-mecánica, o no tienen espejos, o no tienen todo lo que contempla la ley 769 del año 2002 y con base en la cual nosotros nos remitimos específicamente el cumplimiento de la ley como premisa fundamental para garantizar la seguridad vial. Los motocicletas que han violado este decreto tendrán que cancelar una multa equivalente a 195 mil pesos. El incumplimiento del decreto supone una multa que equivale a 195 mil 310 pesos. Esto básicamente se tasa en salarios mínimos legales mensuales vigentes y es por cuenta de esta situación que lo que prevé la ley 769 es la cancelación de la respectiva multa que da lugar a la orden de comparecencia que se impone por parte de la autoridad sobre las vías públicas, en este caso el policía que lleva a cabo las labores o las funciones de tránsito específicamente. La mayoría de los conductores se infrigen en el Código Nacional de Tránsito. El problema básicamente no es que la gente esté violando el decreto, el problema básicamente es que se infringe la mayoría de las infracciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito. Es en ese entendido que esperamos pues que de alguna manera haya acatamiento, que haya seguridad vial, que el compromiso sea de todos y cada uno de nosotros. La premisa para el 2018 es o seguimos así o cambiamos. Tú decides. Le estamos diciendo a la comunidad de Arauca que cumpla con el casco, con el chaleco, con el uso correcto de las motocicletas, con el uso del cinturón, con la no utilización de los dispositivos móviles cuando se conduce un vehículo automotor, con la utilización de los espejos, con la utilización de la placa, con los documentos al día, con el SOAD, con la revisión técnico-mecánica. Todos aspectos que sin duda alguna tienen que ver con garantizar el que se salvaguarde la vida propia y la vida de los demás. Las autoridades de tránsito le hicieron un llamado a los conductores de motocicletas que desde las 7 de la noche no pueden cargar parrillero hombre en sus vehículos.